...meléndez, también aquí llegando luego de salir de su despacho de trabajo, aquí lo esperan 48 atletas, parte de esta delegación de 110 miembros que participarán en los Juegos de Sao Paulo. Aquí ya se hace presente en el Salón Sol del Perú el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Recordamos que esta es la cuarta participación de Venezuela en este tipo de torneos que iniciaron en el año 2005, precisamente en la ciudad de Barquisimeto. Venezuela, gran promotora del deporte paralímpico, por supuesto, inspirada en el legado del comandante Hugo Chávez, quien le dio una reivindicación importante al paralimpismo.